Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Melisa García, tengo 20 años y estudio tercer año de comunicación social. Me considero una persona súper sociable, elocuente, proactiva. Y bueno, me inscribí en este concurso porque amo la música de HTV. Entre mis placeres están ir a la playa y nunca me pierdo una buena rumba. Es por esto que la música de HTV va con mi personalidad. Me encantaría contar con tu voto y recuerda que en HTV se pone buena. ¡Gracias!